El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reincorporó el martes al Partido Justicia y Desarrollo después de una ausencia de casi tres años. Fue recibido como nuevo miembro por cientos de dirigentes de partido en una ceremonia especial. La Constitución de Turquía prohibía que los presidentes del país fuesen miembros del algún partido político. Pero esta fue una de las cáusulas que se cambiaron en las reformas constitucionales aprobadas en el referéndum el mes pasado. Durante la ceremonia del martes, Erdogan hizo referencia a las conversaciones que tendrá este miércoles con el presidente ruso Vladimir Putin y a finales de mes con el presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario turco confía en que estas conversaciones marcan el comienzo de una nueva era en Siria a Irak.